...nacido en el departamento de Cordillera en Paraguay, San Bernardino, un 10 de noviembre de 1942. No diga la edad. No, no importa, porque él está más allá. Él está... No, señor. Es más, yo digo que tengo 63 años. Cuando uno lo lleva bien, como lo lleva él... Él parece de 40. Él parece de nada, es de todos los tiempos. La voz que tiene es de 40. Está hace más de tres décadas en los hogares de los argentinos. Vale 40 quilates su personalidad. Lo recibimos. En Marita Montenegro le presenta al señor Arnaldo André. Arnaldo, ¿cómo te va? Hola, Marita, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes ahí en la radio? Y felices, felices, porque la verdad que esto es una alegría que me doy un gusto realmente en vida, porque para mí Arnaldo André es la radio, la tele, el teatro, todo. Sos comunicación. Gracias, gracias, gracias. Acá está Fernando Couchés, que te va a saludar. Hola, ¿cómo estás, Arnaldo? Fernando, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, contame, Arnaldo, contame qué estás haciendo, cómo estás viviendo esta pandemia, qué te gustaría hacer, qué proyectos tenés nuevos, qué estás transitando, si vas a hacer algún streaming. Contame algo. Bueno, te podría decir que estoy de vacaciones. Sí. Hace ocho o nueve meses, no hago nada, me despierto tarde, disfruto del sol, del aire, disfruto de las comidas, de la lectura, de las películas. Sí. Así que, bueno, nada, y esperando un poco qué pasa con el teatro, si se abren los teatros, que me parece que sí, y de pronto tomar un poco en serio algunas posibilidades de trabajo. Pero por ahora, nada más que eso, pero con el espíritu bien alto, gracias a Dios, y la salud buena. Exacto, eso es lo más importante. En los años 70, según dice Wikipedia, la enciclopedia libre, en los años 70 participaste de películas taquilleras. Una, por ejemplo, mi amigo Luis, junto a Luis Andrini. ¿Cómo fue trabajar con Luis? Bueno, era un señor, era muy, muy, primero era muy querido por todo el equipo, muy respetado, porque era un señor, de verdad, no solo por la edad ya, sino que porque siempre por su trato, era muy, 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 muy gentil. Y yo, las escenas que he tenido con él, muy bien, todo, yo soy de hablar poco, y en aquel momento menos todavía, hablaba menos todavía. Y el recuerdo que tengo de él es eso, ¿no? De pronto tener frente a mí la persona que, a la cual por primera vez en mi vida vi en una pantalla de cine, cuando tenía, creo que, ocho años. Mirá. Y de pronto tenerlo allí, pero bueno, me encantó, me encantó trabajar con él. Y hablando de 40 Quilates, ese éxito enorme que hiciste, ¿en qué teatro fue que lo presentaron, 40 Quilates? En el Gran Espléndid, en la calle Santa Fe y Callao. ¡Qué lindo! Bueno, yo trabajaba cerca de ahí. ¿Sabés dónde estaba? En Radio del Plata. Ah, estaba por ahí, claro. Claro, estaba en Santa Fe 2043, a dos cuadras del Gran Espléndid. Bueno, ¿qué fue para vos pisar el escenario con esa diosa atrusca como es Mirta? Bueno, para un joven como yo, que no había tenido todavía una presencia estelar, ni mucho menos, porque no era una persona que yo fuese convocado permanentemente por los programas de ficción, que había muchos en esa época, de televisión. De pronto se me abren las puertas de esta manera y estar rodeado de Mirta, de Diana Ingro, Gloria Guzmán, Soledad Silveira, Eduardo Rudi, Ovaldo Miranda, Nora Massi. ¡Qué bárbaro! Sí, figuras importantísimas del momento, y de pronto yo estar allí y siendo el coprotagonista, además, porque yo era el galán de Mirta, así que bueno, fue como un sueño que se hizo realidad, pues yo soñaba con esto. Claro. Yo soñaba, no sé, no sabía cómo se iba a materializar, no conocía a Roma. Pero visualizabas, que es importante, claro. Y de pronto se me dio, y bueno, aproveché la oportunidad, y a partir de ahí mi vida cambió, porque ya empecé a ser conocido. Cuando uno dice conocido, a veces, no quiero decir conocido por la gente en la calle, conocido por el medio, porque eso es lo importante, que el medio te tenga en cuenta. Y cuando digo el medio, hablo de los productores. Los pares. Los autores, y también los pares. Claro. A veces los elegimos también, a veces decimos, che, me gustaría trabajar con fulano, le decimos al productor o con fulana. Y sí, conocido por mis pares. No solamente conocido, sino reconocido. Esa es la palabra. Reconocido y con el tiempo respetado. Ahí dice Fernando Couchés algo. ¿Y cómo nació tu vocación, Hernando, desde chico? ¿Cómo fue la vocación por el teatro? ¿Ser actor? ¿Estudiaste? Desde niño no sabía de qué se trataba, pero cuando yo veía a mis compañeritos que eran seleccionados para subirse a riego en escenario, en las fiestas patrias, y decir algún poema y demás, y que la gente aplaudiera, eso me gustaba. Yo no era el seleccionado. Pero con los años, ya teniendo, a ver, 11 años, 10, 11 años, ya me convocaban a mí, entonces me daban un poema para que yo aprendiera, la maestra me enseñaba a moverlos, a decirlo y a mover las manos y demás, hasta que debuté, digamos, en la plaza pública en San Bernardino, Paraguay, y después el aplauso y demás, y más la influencia de la radio. Yo escuchaba muchos radioteatros, y todo eso influyó mucho como para que se me metiera en la cabeza que había algo que yo debía hacer. ¿Qué era por ahí? Era por ahí. Nunca tuve, por ahí fantaseaba, pero levemente, digo levemente, por ahí, por un corto tiempo con otras profesiones, desde cura, desde militar, o mi mamá que siempre decía que quería que yo fuese médico, pero nunca pensé seriamente que pudiese tener esas profesiones. Pero sí, lo que se encarnó en mí, desde adolescente, es la idea de ser actor. Cuando conociste a Alberto Migré, ¿qué pensabas que ibas a hacer con él? ¿Pensabas que ibas a ser el punto de encuentro de todos los argentinos por Canal 13? Lo deseaba, pero no fue fácil, porque mi primer encuentro con él fue en una suerte de audición, de entrevistas que él hizo para buscar gente nueva, y yo fui, gracias a Carlitos Pacheco, que es un representante, yo pude ir a esa entrevista, y me emocioné mucho verlo allí, tan chico él, porque era bajito, pero enorme, por todo lo que había hecho, lo que significaba. Claro. Y bueno, hice una prueba, leí algo, y me dijo, bueno, bueno, gracias, 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 y me fui. Y con el tiempo le pregunté, ¡ay, nunca me convocaron! Claro, mira vos. Y con el tiempo le pregunté, cuando ya teníamos confianza, estábamos trabajando juntos, yo trabajaba con él, que ¿por qué no me había convocado? Y me dice, porque usted leyó muy mal, me dijo. Y aún así, habiendo pasado tantos años, y yo ya siendo protagonista de sus novelas, me sentí herido, no me sentí, herido en mi amor propio. Claro, escorpiano, más bien. Sí. Escorpiano, yo tengo a mi hija, del 8 de noviembre. Te quiero contar esto, Arnaldo, hace poco hablé con Soledad Silveira, que me hizo un saludito para la Escuela 502, por la parálisis cerebral, que estamos justamente conmemorando este año, que es el de la parálisis cerebral. Y hablé con Soledad, y me dice, Arnaldo, uno de los mejores compañeros que tuve, junto con Claudio García Satur, estaría todo el día hablando con Arnaldo. ¿Qué pensás de Sole, de la Solita? Bueno, una gran compañera, gran profesional, gran profesional, pero también cuidadosa de sus colegas, pendiente de que todo esté bien. Y yo lamento tanto que hayamos trabajado muy poco. Claro. Dos temporadas de teatro, bien digo, o tres, ya que te cuento, te dije antes de 40 quilates, y luego dos, a ver, tres, digamos, tres novelas, y más nada, más nada, así que lamento tanto, porque ella es muy talentosa, es una actriz muy talentosa, y se merece lo mejor. Y vos hiciste mucho más tele que teatro, ¿verdad, Arnaldo? Sí, 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 lamentablemente. Pero no, a ver, dependía de, así como digo que el cine no me convocó tanto, pero yo los comprendo a los productores, los comprendía, porque yo estaba muy, muy ocupado con la televisión, muchas horas de trabajo, y no podría tener nunca, no hubiese podido tener nunca tiempo para ir a un estudio de cine. Para rodar, claro. Los entiendo. Pero con el teatro, dependía de mí. Yo debería haberme sacrificado mucho más. Claro. Es decir, bueno, yo voy a grabar ocho horas en la televisión y después me voy a ir al teatro. Nunca me animé a hacer eso. Claro, claro. Mi amor, te hago una pregunta, yo te digo mi amor porque te amo. Aparte sos mío, estos minutos sos mío. Arnaldo, valientes, ¿qué significó hacer valientes? Valientes fue el mejor personaje que me ha tocado en los últimos años. Laureano Gómez. Laureano Gómez, me disfruté mucho de ese villano, de ese maldito, me encantaba hacerlo, pero disfrutaba de verdad, era como un juego para mí, como un juego de niños. Y esos, creo que ocho o nueve meses que duraron las grabaciones, era una fiesta para mí, levantarme a la mañana, a las seis de la mañana, con mi libreto debajo de la cama, porque lo había dejado ahí a la noche. Antes de desayunar con mi libreto en la cama, irme y en los semáforos repasar algo, siempre en un guión, en un libreto, siempre hay una escena mejor que otra. Y entonces yo elegía la escena que yo consideraba que tenía que forzarme más para hacerla, para impactar más y para hacerla diferente. Diferente, digo, para no repetirme. Claro. Hernando, mira, te está escuchando, toma un poquito de agua si querés, y te cuento, te está escuchando y te está viendo y te mandó una foto, fíjate en tu WhatsApp, a ver si te gusta, mi primo Martín Monteleone, que es el fotógrafo oficial de Marita Montenegro, que presenta, fíjate en tu, ahora decime si te gusta, es lo que estamos haciendo al aire, Martín te lo hace con todo su tributo, con toda su admiración, mi primo Martín Monteleone, ¿de qué cuadro sos? No soy fanático, pero soy de River. Buah, chau. Cortá, por favor, sacalo del aire. No, no, pará, 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 no, Arnaldo te quiero mucho, te mando un beso. ¿Cómo me haces esto, Arnaldo André? Por favor. Soy de la hinchada culta, che. No podía ser de hojas, no podía ser de hojas. ¿Y fuiste a la cancha alguna vez, al Monumental, no? Al Monumental fui, a ver, cuántas veces, dos veces fui. Bueno, está bien. No mucho, no mucho. Está bien. ¿Y algún jugador referente? No, nadie en particular. No, no, no. Y últimamente, a ver, al decirte que no soy fanático, no estoy muy al tanto, digamos. Sí, de pronto digo, va a jugar y River y con quien fuere, y yo digo, ah, quiero que gane River. Yo no estoy pendiente, ni tampoco veo los partidos, ni nada. Claro. Bueno, acá Daniel Sarán está saludándote, está saludando al último dandy, el último dandy es Couchés, vos no sabés cómo baila tango. ¿Te gusta el tango, Arnaldo? Me gusta escucharlo. Ah, y ver bailar, ¿no? Bien, también, también, también. Bueno, bien, perfecto. Vos sabés que te vamos a invitar con Couchés en algún momento cuando termine todo esto. Alguna milonga, nos vamos a ir a una milonga, vamos a tomar algunas cositas, algún vinito. Perfecto, perfecto. Escuchá, Arnaldo, ¿te gustaría hacer radio? Ah, me encantaría, es lo que más. Yo empecé todo esto siendo locutor de radio en Paraguay a los 16 años, un poquito antes. Antes de cumplir los 16 yo ya era locutor de radio. Mirá, qué bien. Y siempre me gustó, amo la radio, de hecho cuando estos ocho o nueve meses, ustedes no me habrán visto nunca por televisión, en ninguna entrevista vía Zoom ni Skype, que la imagen la respeto mucho y digo, bueno, si no aparezco como la última vez que me vio la gente, prefiero no. Claro. Cambio la radio, le tengo un amor muy especial y siempre que el tiempo me lo permita, porque por ahí tengo otro compromiso, yo acepto todas las invitaciones que me hacen para alguna entrevista en radio. Claro. La radio es una cosa tan bonita, es la madre de todos los medios de comunicación. A mí me gustaría verte, por ejemplo, en un unitario, no te digo todos los días, a mí no me gustan las tiras, no me gustan, pero sí me gustaría un unitario. Bueno, Dios quiera. Y que estén, por ejemplo, te digo, ¿no? De pronto me parece, como diría Juan Alberto Matei con mi amigo, me gustaría Leonor Benedetto, Antonio Grimau, Soledad Silveira, ¿eh? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, he trabajado con todos ellos, excelentes compañeros. Bueno, Antonio Grimau es un capo, lo amo, lo amo con mi corazón, Soledad también, Leonor la he visto en el Palacio Legislativo haciendo con Antonio Shakespeare, los dos, una cosa de locos, y no sé, alguno que a vos te guste más, me encantaría que Coco Fernández, que es el gerente de Artear, gran amigo, tome en cuenta lo que estoy diciendo, seguramente yo le voy a pasar esta grabación. Ah, bueno. Así que, Arnaldo, gracias. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, me encanta, me encanta, como dije antes, charlar a través de la radio, porque sé que me conecto con ustedes, pero también me conecto con una cantidad enorme de oyentes, público al cual el actor, el intérprete, le debe mucho. Claro. Gracias, corazón. Te mando un beso. Vos sabés que el viernes pasado se me pasó, pero ¿por qué? Porque tenía tanta gente. No te preocupes. Y me taré, yo te digo, yo soy de Virgo, soy terrible, no sabés, me clavé el puñal toda la semana, y Fernando Couchés te llamó él porque me daba vergüenza llamarte vos. No, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por este contacto. Mirá, este aplauso y este abrazo es para Arnaldo Andrés. Gracias, Arnaldo. Gracias, Arnaldo. Gracias por atendernos. Bravo, bravo. Qué lindo, che. Lo tenemos a él también, no lo tenemos. No lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, yo la verdad, pipona. Gran actor.